con la siguiente sección del vídeo que se focaliza en realizar una representación cartográfica con la opción de componer mapa en primer lugar una vez abierto nuestro proyecto y tenemos las capas activas que nos interesa en nuestro caso el yacimiento la capa de de ríos y de afluyentes del río tubia y en las diferentes áreas de captación nos vamos a componer el mapa nos abre una ventana indicándonos que necesita identificarla con un nombre le ponemos mapa nuestro yacimiento aceptamos y nos abre otra ventana lo que hacemos es cargar el mapa que tenemos en el área de trabajo QGIS nos vamos a la opción añadir mapa lateral izquierda y situamos el mapa dentro del tamiz blanco ya vemos nuestro mapa cargado pero a este mapa le hace falta el norte la escala etcétera así que lo primero que vamos a hacer es introducir el norte seleccionamos la la opción de añadir añadir flecha de norte superior derecha seleccionamos donde queremos ponerlo y lo tenemos sin embargo si queremos modificar alguna alguna prueba del ítem botón derecho propiedades de ítem y aquí nos abre una ventana emergente y dentro de ésta buscamos que el lugar que queremos poner el norte es en la parte en la parte de arriba al centro y la siguiente cuestión es la incorporamos como siempre un fondo blanco y un marquito y cerramos como ven nos aparece el norte con su marquito la siguiente cuestión es la escala la escala ponemos en la inferior izquierda seleccionamos la área donde queremos ponerla y lo mismo botón derecho propiedades del del objeto y en nuestro caso vamos a dejarla con sólo un segmento de seis o queremos que nos indique de 0 a 5 km o podemos poner si quieren más 10 15 20 etcétera nos vamos a dejar 2 0 5 5 10 le podemos hacer más pequeña la la línea y lo mismo fondo blanco y marquito una vez lo tenemos cerramos ya tenemos norte norte y escala siguiente cuestión es añadir la información asociada a diferentes áreas de aprobación y nacimiento para ello nos vamos a la opción añadir leyenda pinchamos y nos abre esta ventana donde nos indica donde queremos situarlo situarlo entonces utilizamos el punto central como punto de referencia y le damos a ok y nos sale la ventana con toda la información sin embargo no queremos toda la información así que botón derecho propiedad del ítem y vamos a modificar la leyenda perdón se ha ido hasta aquí que hacemos en primer lugar le ponemos el nombre a leyenda leyenda y acimiento mismo a continuación le decimos que no queremos auto actualizar desactivado la opción y como ven al desactivarla se activan las opciones que tenemos la parte inferior es decir que es la que nos permiten añadir o eliminar que vamos a hacer en primer lugar eliminar el relieve puesto que no nos aporta información a nuestro mapa lo ven la parte de la en la parte de la derecha inferior ha sido eliminado lo mismo vamos a eliminar los ríos de la península no nos aporta información que eliminada tampoco los ríos cortados ni en este caso las coordenadas sí pero que queremos cambiarle perdón el yacimiento sí pero cambiar el nombre lo pinchamos dos veces y nos permite cambiar el nombre nosotros vamos a tener el nombre correcto de la gente la yoma de betchi le pinchamos atrás y como ven ha cambiado el nombre y nos quedan los 1, 2, 5 y 10 cuando tenemos eso al igual que en los casos restantes fondo blanco activado y cuadrito y el marquito una vez tenemos eso situamos la leyenda donde donde consideramos en este caso la parte inferior derecha para guardar el mapa podemos darle a exportar como pdf y se abre el emergente con el directorio donde estamos trabajando y ponemos mapa yacimiento versión 1 le damos a guardar y nos salen las opciones en nuestro caso decimos que podemos activar la opción de vectores que nos permitirá modificarlo en cualquier lector de pdf y le damos a guardar una vez guardado si pinchamos en el mensaje en la parte superior vemos que nos ha guardado el mapa si lo previsualizamos lo podemos ver finalmente en el siguiente vídeo incorporaremos información cartográfica a nuestro mapa y y y y y